Hace que hay falta de refejos de esta No se como descubren todos los plantas No se como se descubren todos los plantas Lo hacemos con un balde La atolziquian ¡Mira! Tiene el helicóptero en el motor ¡Qué cabrera! ¡Está atacando en vez de la IPA! ¡¿Tiene helicóptero?! ¡¿Tiene helicóptero?! ¡¿Dónde va?! ¡Estoy cogiendo ahí! ¡Estoy cogiendo ahí! ¡Estoy jugando! ¡Por favor! ¡Pmayamos! ¡Payamos! ¡Boy pa-Boy pa-B! ¿Y C, Pedro? ¿Y C? ¿Quién cubre C? Yo Es mentira El Se estrelló No me mató Ahora se me mató Todo el avión Ahora si estamos remontando Jey se murió Voy pa Estoy abajo de la De la poquimandera Acosado Si Por favor no vengan Por favor Por favor no vengan Como No No Ayúdame 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 Lo dejé con 2 de vida Si no pelón Estoy Estoy capturando D Si Chucha de su madre Copiaba se me mataron La mía acá Me atacaron por la espalda Se quedaron en mi base Se quedaron en mi base Te respeto Feliq De hecho que íbamos a comprar y comprar otras gentes ¿Quién dijo eso? ¿Cuánto me está comprando con 30 dolares? ¿Estás loco? No queremos un online precio Criente dólares la pobreza es loco se acabó pelado ¡No! ¡Este p***! Te voy a morir, no hay problema, pero te... pincho partido. Voy a grabarlo. A que sea serio. Voy a grabarlo.